¿Cuál es tu preocupación para este Día de las Madres? Bueno, un Día de las Madres es un día que los hijos le hacen buenos regalos o una comelata a las madres, pero como está la situación, ¿qué comelata se puede hacer? La carne es cara, el arroz no aparece, champú no hay para regalar, ya los regalos no existen, para el Día de las Madres no hay que regalarles, por lo tanto ya no podemos pensar en un Día de las Madres como antes, que antes se hacían cosas bonitas y los hijos les regalaban a los padres o a las madres, pero ¿qué se va a regalar si no hay nada que regalar? Mi mayor preocupación por este Día de las Madres es que va a ser muy triste, primero porque no podemos estar con nuestras madres, segundo no podemos ofrecerle nada, ningún tipo de regalo, ni un quesito, ni nada, ni siquiera poderle mandar un dinerito, ni poder visitarla, porque no hay ni comida, no podemos hacerle una comida rica a nuestra madre como ella se merece, porque ¿de dónde la sacamos? Porque no hay comida, ni comprarle nada, ni hacerle un regalo. Y las madres que no tienen sus hijas cerca porque están cumpliendo una misión o están metidas en un hospital, ¿cómo pasarán esas madres esos días? Y mi mayor preocupación es que yo a la mía no poder darle absolutamente nada, porque ni teniendo para darle, ni dinero para comprarle, para comprarle, no hay nada, ni comida, ni nada. La enfermedad esta es que no se sabe si yo puedo celebrar mi Día de las Madres. Bien, ¿con lo de la comida tienen ustedes? No tenemos por supuesto todavía. ¿No hay carne? Nada. ¿Pollo? Tampoco. ¿Qué otras cosas? ¿No cuenta con nada? No cuento con nada. ¿Y una panetela para celebrar ese día? Bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque no hay por supuesto. ¿No tienes dinero para eso? Nada. Que no tengo nada. ¿Ni comida? Ni comida. ¿Ni para una panetela? Nada, no tengo dinero, ni tengo nada. Estoy en baja. Salud, comida y tengo alquileras. ¿Y tiene esas condiciones? No tiene nada, estoy en cero. ¿No tiene para comer? Nada. ¿Ni grasa? ¿Una panetela? No nadaste, en cero, en cero, en cero. ¿Entonces el día de la madre? En cero.